Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el gran control de balón del freestyler a cita. Este freestyler tiene control absoluto del balón Copa 90 reto dos toques con Kevin De Bruyne, reto dos toques con Kevin De Bruyne, Copa 90 y hinchas del Ajax celebrando. Los hinchas del Ajax celebrando su victoria frente al estándar Liege 3-0. Copa 90 un cancelar 0-0-5-9 configuración desactivado HDHQS de lo mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente el gran control de balón del freestyler a cita. Copa 90-1-24 reto dos toques con Kevin De Bruyne, Copa 90-0-42 hinchas del Ajax celebrando. Copa 90-0-5-1 caños escandalosos. Copa 90-0-58 del desprecio a la liga, en prevista Miguel Layun, Copa 93-54, ¿qué música escuchan los jugadores del Real Madrid? Copa 91-44 clases de asistencia con Mesut Ozil, Copa 93-55, ¿el derbi de Madrid es más grande que el clásico? Copa 90-19-56 la reina del freestyler está de regreso, Copa 91-13 tremendo golazo de Crack Amateur, Copa 90-0-20 cuando haces lo que sea para cortar el avance. Copa 90-0-17 el niño que hizo doble túnel contra adultos, Copa 90-0-20 como de tener un gol en Ligas Amateur, Copa 90-0-50 el fútbol de aniversario del Móbulo Oudia, Copa 90-0-58 clases de definición con Mos Alá. ¿Cómo entrena un profesional, Copa 98-55, podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19 siguiente mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa, video de Copa 90 por primera vez la Europa League será colonizada por más de 3 jugadores mexicanos, pues para esta temporada serán 5 en fase de grupos, más de los que habrá en la Champions League. Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions y el viernes se realizará también la distribución de los clubes para Europa League. En torneos pasados, la representación mexicana de Europa League había sido de máximo tres elementos, como en la temporada 2014-15, cuando estuvieron los hermanos Dos Santos con el Villarreal y Andrés Guardado con el PSV Eindhoven. Pero ahora serán 5, Guillermo Ochoa, Estandar de Elieja, Andrés Guardado, Betis, Miguel Laayun, Villarreal, Diego Reyes, Fenerbase y Carlos Alcedo, Eintracht, mientras que en Champions, Chucky Lozano y Eric Gutiérrez, PSV, además de Héctor Herrera y de Catito Corona, Porto. El, contraste en Europa League ahora es mayor porque el año pasado no hubo mexicanos en fase de grupos sino solo en 16 avos de final por la llegada de Héctor Moreno a la Real Sociedad, que no superó dicha ronda. Esa ausencia también se dio porque el PSV de Chucky se quedó en la penúltima instancia previa a la fase de grupos, eliminado por el Ossijek Roata. Ahora, Ochoa llega a la Europa League como premio de consolación luego de que el Estandar fue eliminado también en la penúltima fase hacia Champions a manos del Ajax. El mismo caso será para Diego Reyes y el Fenerbase, si bien el mexicano no estuvo presente en la eliminatoria del cuadro turco, subcampeón en su liga el año pasado, y que perdió en el camino hacia Champions contra Benfica. La Juni Guardado estarán porque Villarreal y Betis terminaron en quinto y sexto lugar, respectivamente, la última temporada en la Liga Española, mientras que Salcedo llega porque le intratuan a la Copa Alemana. La presencia mexicana podrá crecer hasta nueve jugadores en la edición 2018-19 si el PSV y Porto quedan eliminados de Champions como tercer lugar de su grupo, pues así accederían directo a 16 avos de Europa League. Debe recordar que en las instancias previas estuvo el delantero César Romero con el Alasker de Armenia, aunque su equipo fue goleado a 7-0 por el club y en la penúltima instancia previa a la fase de grupos. Los mexicanos en torneos europeos en las últimas cinco temporadas. Medio tiempo más noticias en MSN 2.14 mexicanos campeones de liga en Europa. Chucky, nuevo invitado y un galería de referí.